Muy buenas chicos, bienvenido a este vídeo, os traigo un vídeo muy importante porque vamos a ver cómo se puede banear la gente tóxica de PlayStation 4 y de PlayStation 5 que te molesta, molesta a otros jugadores, también insulta, amenaza, vende drogas por ejemplo, ¿vale? o manda fotos íntimas, en fin, hace muchísimas barbaridades y esto no solamente pasa en PlayStation, sino también pasa en Xbox, Nintendo, en YouTube, en Twitch, en Twitter, en Facebook, bueno, en prácticamente todo internet hay gente tóxica, sobre todo estas personas que insultan, no para, te amenazas, no te deja tranquilo, pero hay una solución fácil, rápida y sencilla de banear al usuario molesto y que infringe claramente las normas. Sí, lo vamos a poner aquí, de hecho os traigo un ejemplo real que a mí me ha pasado, me insultaron hace muy poquito, hace un par de días y allí puse un informe porque evidentemente yo no aguanto eso, no escribí absolutamente nada y me llega directamente un insulto, ¿vale? Yo informo y vamos a explicar todo aquí el proceso, cómo serían PlayStation 4 y PlayStation 5. También vamos a hablar qué tipo de baneo hay, ¿no? Que hay baneo que son de varios semanas, meses y también permanente. Atención, porque lo vas a perder todo. Cuidadito, cuidadito con esto y cómo serían los baneos, ¿no? Si tú eres reincidente o no, también lo voy a explicar todo aquí. Bueno, justamente cómo baneas a alguien. Sí, si alguien te molesta, lo puedes banear, sí. Y funciona y muy rápido. ¿Por qué puedes banear tú a alguien? Porque sí, te insulta, infringe cualquier tipo de norma, por ejemplo, te intenta vender drogas, te intenta vender fotos X, te intenta hacer bullying, insultos, amenazas, cualquier cosa, ¿vale? Es una cosa bastante grave. Entonces, sí o sí va a ser baneado, ¿vale? Y ahora vamos a ver el tipo de grado de baneo. Pero primero vamos a ver cómo puedes hacer eso, ¿vale? Cómo puedes hacer eso. Este es un informe que lo vamos a ver ahora con detalle, ¿vale? Pero primero vamos a coger un mensaje al azar. Ahora, evidentemente, no vamos a crear el mensaje porque sería falso, porque esa persona no ha insultado ni nada, porque si tú creas muchos informes falsos, al final el que crea muchos informes falsos también abusa de las normas y también de la plataforma, con lo cual va a ser también baneado. Así que también muchísimo cuidado con eso. Si tú creas informes falsos, porque los mensajes los revisan las personas de Sony. Sí, hay personas, no son robots, que revisan los informes y si cumple las normas, automáticamente está baneado. Y también te informa, el que denuncia le informa, que vamos a ver el informe y vamos a ver cómo sería. Cogemos un mensaje al azar, ¿vale? Por ejemplo, este de saludos. Y ahora imaginaros, porque también puede ser mensajes solo que te llegan, ¿vale? O mensajes en un chat, que hay 5, 6, 7 personas. Si hay 4 o 5 personas, los que sea, insultándose o ha puesto un insulto, tú justamente al informar, manda todos los mensajes si es de un chat. Que hay 10 personas, lo va a mandar todo. Y si hay 5 personas que han insultado, esas 5 van a ir baneadas. Así que mucho cuidado, porque a lo mejor tú has insultado en un grupo, has dicho algo, y una persona del grupo notifica, va a estar baneado tú y todos los que hayan insultado. Así que mucho cuidado con los grupos que se empiezan a picar, empiezan a denunciar, empiezan a mandar fotos también íntimas, teléfonos. Eso no se puede, ¿vale? O vender algún tipo de cosas extrañas, como droga, por ejemplo. Que hay un usuario que nosotros lo traímos en Estados Unidos hace cuestión de un año, que empezó a vender droga, y ojo, atención, porque tienes que acatar la ley, porque Sony avisa directamente a la policía y va a tu casa, ¿sí? Y te detienen como ese chaval de 20 y pocos años. Lo traes justamente aquí hace un tiempo. Y bueno, vamos a ver. Venga, no nos entretenemos más. Elegimos, por ejemplo, este mensaje que ha insultado, ¿vale? Le damos a botón opciones, en PlayStation 5 es exactamente lo mismo, ¿vale? Y ahora le damos aquí a informar, ¿vale? En PlayStation 5 exactamente igual. Lo único que tienes que ir en PlayStation 5 es aquí abajo y aquí sería mensaje. Y le damos esto, ¿vale? Carlos Dutti, ¿vale? Imaginaros que es un insulto o cualquier cosa. Esto es un ejemplo que nosotros no nos vamos a llegar al final, ¿vale? Para, evidentemente, para no crear un informe falso. Aquí le daríamos abajo. Sí, opción de abajo, que es lo más importante, opción de abajo. Creo que no debería estar en PlayStation Network. Y ahora nos da distintas opciones, ¿vale? Hay muchas opciones. Si es grosero o vulgar, sexualmente explícito, como hemos dicho. Si pone pornografía o infantil o adulto, no. Spam, utiliza lenguaje acosador. Hay muchos ejemplos. Ya ustedes poner el que más se parezca, ¿no? Y, ¿vale? El que cuando tú ya lo selecciones le das a la X, ¿vale? Y ya lo tienes y después aceptar, ¿vale? No vamos a seguir porque, evidentemente, no es el caso para que no sea un informe falso. Tú le das a la X y después aceptar y listo, ¿vale? Automáticamente ya lo tienes todo. La vamos a cancelar, ¿vale? Para que no sea un informe falso. Bueno, pues, si tú informas, ¿vale? Muy importante, te llegará una notificación de PlayStation. Aquí lo tenéis. El informe se ha procesado. Ahora, los expertos de Sony, Java son personas, no es una máquina, van a mirar todo. Si es verdad, si no es verdad. Si a lo mejor yo también cumplo las normas. Si yo he denunciado. Y poco después, el mismo día, 15 minutos después, 22.00, 22.15. Pasó 15 minutos y ya lo había revisado una persona de PlayStation en la cual nos comenta lo siguiente. Vamos a leerlo. Y aquí lo pongo también un zoom para que podáis ver, ¿vale? Tras analizar el contenido del informe enviado desde mensaje, el equipo de seguridad de PlayStation ha determinado que infrigue nuestro código de conducta. Era por un insulto, ¿vale? Empezó a insultar, pues, evidentemente, lo notifiqué. Para evitar gente tóxica en PlayStation, porque sí, gente tóxica, insultando y demás, no, ¿vale? Que molesta mucho. Hemos tomado medidas pertinentes contra el jugador involucrado y le hemos recordado el comportamiento que esperamos de nuestra comunidad. Eso es baneo. Esto es un baneo. Bueno, de manera, ¿vale?, por... Ahora vamos a explicar los días. Si informaste de contenido inapropiado cargado en nuestra plataforma por dicho usuario, también eliminaremos el contenido en cuestión, ¿vale? Si ha puesto, por ejemplo, Fotos X o intentaba vender cosas y demás, pues, también, va a eliminar todo el contenido. Agradeceremos que te hayas tomado tu tiempo para informarnos, ¿vale? Para ayudar, evidentemente, a la experiencia de PlayStation y la experiencia y todo. Bueno, pues, chicos, como estáis viendo, le han baneado, ¿vale? Han tomado medidas. Y el baneo, ¿cómo puede ser? Hay baneos que se puede decir que es leve, medio y grave. El leve suele ser una semana o 15 días. Ya depende, como sea la cosa, el grado que tengas. Y si tú eres residente, evidentemente, esta parte te lo pasa. Si es el primer baneo, puede ser que sea dos semanitas solamente. Obviamente, el baneo medio ya sería un mes o dos meses. Sí, ya hablamos de un mes, dos meses. Ya si tú eres reincidente, vas a tirar por aquí. O si ya es algo más grave, ¿vale? Depende del tipo de insulto, lo que hayas dicho y demás, o lo que hayas puesto, ¿vale? La infracción, pues, puede irte directamente, no pasar por dos semanas, sino directamente por un mes o dos meses. Si ya es muy grave, pero muy grave, el permanente. Para siempre. Nunca vas a volver a PlayStation Network, ¿vale? Y pierdes absolutamente todo. Todo, todo, todo. Juegos, dineros que tú tengas en la cartera, DLC que hayas comprado, todos los avances de los juegos, todo. Ese usuario nunca volverá a PlayStation y lo perderá absolutamente todo. Sí, todo. Y si tú estás baneado dos semanas o dos meses, por ejemplo, no vas a poder jugar online. Después vas a recuperar tus cosas. Pero, atención, porque si tú eres muy reincidente, al final te vas a ir por el permanente. Así que muchísimo cuidado con los insultos, las peleas que tengas entre amigos y demás. Cuidado, cuidado, cuidado con esto, ¿vale? Y sobre todo, enviar también información a otras personas, de otras personas, eso también se considera infracción muy grande, ¿vale? Así que, cuidadito, cuidadito por el tema este de mensajes que se cree que no pasa nada, pero sí pasa. Y hay mucha gente que eso que informa a la gente tóxica, hay que eliminarla o intentar eliminarla. No todas, porque va a ser muy complicado, casi todas. Porque tú quieres una consola para poder jugar. O YouTube, para poder ver un vídeo. O, por ejemplo, Twitter, para ver noticias y mensajes, pero no insultos, gente tóxica. Hablamos ya, general, gente tóxica, porque insultos también metemos ahí amenazadores, gente que le gusta mucho la pornografía, la droga, en fin, gente tóxica, ¿vale? No solamente, como hemos dicho, insultos, gente tóxica. Y hay que intentar eliminarlo para que cuando tú estés jugando, estés tranquilo, ¿vale? Y no justamente molestándote a alguien que te ha insultado, que te ha amenazado, en fin. Esa gente, pues no. Y esa gente, pues evidentemente, hay muchos que informan y le banean. Si le banea, como hemos dicho, el baneo puede ser leve a permanente, que es lo más grave de todo. Y ustedes, si queréis, evidentemente, hacer esto, es totalmente fácil, rápido, sencillo, desde un mensaje, botón opciones, tanto en PlayStation 5, como en el mismo botón opciones, te baja el mensaje en cuestión. Si es un grupo y han insultado, a un ejemplo, 10 personas, pues esas 10 personas van a estar baneadas, ¿vale? O si han mandado fotos sin ropa, o de mujer, de hombre, como sea, pues también va a estar baneado. Quien pase esa imagen y demás, pues va a estar baneado. Cuidadito, cuidadito con esto, porque puedes perder todo, todo, todo el progreso si tú haces algo inadecuado, ¿vale? La consola PlayStation 4 y PlayStation 5 están para jugar, y para jugar tranquilo, bien, sin ser tóxico, ¿vale? Que nadie, pues, te moleste de la forma que hemos puesto anteriormente. O bien intentándote vender droga, o intentándote, pues, amenazándote y demás. En fin, eso no. Tú quieres simplemente jugar, y si juegas con un amigo, pues te en una charla amena y normal, ¿vale? Por eso Sony se ha puesto la pila, y fijaros, 15 minutos después del informe, baneado esa persona. No sabemos, porque no te indica si ha sido dos semanas, un mes, dos meses, no sabemos nada, porque si ha recibido esa persona ya muchas, eh, baneo, pues, evidentemente, va sí o sí ser permanente. Así que, chicos, hay que comportarse bien en PlayStation 4, en todas las redes sociales, también en la vida real, hay que ser no tóxico, ¿vale? Y eso es lo mejor, nuestro canal totalmente no tóxico, no nos metemos con ninguna plataforma, consola, jugador, nada, todo el mundo por igual, ¿vale? Aunque a mí no me guste Xbox, no me meto con Xbox, aunque a mí no me guste, por ejemplo, Nintendo, o cierta consola, o cierta política, no nos metemos absolutamente con nadie, ¿vale? Así que, chicos, hay que ser muy positivos y nada tóxico. Por eso, chicos, manitas arriba, campanita, y hasta la próxima.